Arrancan los competidores de la cuarta competencia, segunda válida para el PIXIX, la partida es bastante pareja, salta rápidamente el uno, el Jemper Bellacula a tomar el primer lugar, viene a presionar por el centro de la pista Cia Goss y se acomoda en el segundo, en el tercero viene apareciendo Sabra Cadabra, en el cuarto por la parte interna Crucelli, mientras que el número 7 Societies Tiger se ha quedado en la última colocación, pero muy cerca, está en punta y entra Maljo, trae ventaja de un cuerpo y medio sobre Cia Goss que está en el segundo, Sabra Cadabra, muy contenido, está en el tercer lugar, en el cuarto aparece el caballo Crucelli, mientras que el 7 Societies Tiger está en el último puesto, pero repito, muy cerca, 24-4, el parcial para los primeros 400 metros, Gentemal Joe está en punta, trae ventaja de dos cuervos y corriendo solo adelante, peligroso esto, ataca para el segundo Sabra Cadabra que tiene que ir a buscar la carrera temprano, en el tercero Cia Goss, en el cuarto aparece el caballo Societies Tiger, mientras que el 5, el Ejemplo Crucelli está último, pero muy cerca, solamente 5 cuerpos del primer lugar, 49-1, siguen los parciales cómodos, Gentemal Joe con Alexintrón, trae ventaja de cuerpo y medio, ataca Cia Goss, Sabra Cadabra está en el tercero por la parte interna, viene a buscar ahora el segundo lugar, en el cuarto aparece Societies Tiger, mientras que el 5, Crucelli continúa último, Gentemal Joe intenta la esprintada en parciales cómodos, Sabra Cadabra viene a buscar la carrera, pero está a dos cuerpos y medio, en el tercero queda Cia Goss, el cuarto mejora el 7 cuando van a ingresar ya a la recta final del oro, el pardomino Gentemal Joe, Sabra Cadabra viene a buscarlo por la parte externa en 1-13-2 para los seis furrones, Gentemal Joe luce entero, trae ventaja de cuerpo y medio, Sabra Cadabra por la parte externa de la cancha, se lanza en firme contra el número 1, Sabra Cadabra pescuezo, Sabra Cadabra por la parte externa está emparejando, y se viene a liquidar, es muy superior, ganó el 6 Sabra Cadabra, segundo Gentemal Joe, tercero Crucelli, cuarto Cia Goss, último para el 7 Societies Tiger.